¿Está dando a entender de que cuando ustedes se fueron del cargo, usted como regidor dentro de la gestión saliente, han dejado que esto es un desastre total? Porque cuatro meses es más que suficiente para que arregle la casa. El problema es que cada gobierno entra con su zona de confianza y los proyectos avanzados los dejan abajo. En el caso de usted, usted tenía un proyecto para unas comunidades, Guamarín, si no me acuerdo. Sí, justamente hemos tenido tres proyectos ya avanzados. ¿Cómo fue eso? De Macax, Cajauna, Guamarín. ¿Cómo está eso? Mis autoridades de la comisión nos han manifestado que ahí está, no hay encambiado absolutamente nada. ¿Por qué? ¿En qué estado lo dejaron ustedes? A pesar que todo estaba expediente, aprobado, solamente era para derivar al Ministerio de Vivienda, sin embargo se encuentra acá en la municipalidad. Todas esas expedientes, es lo que me han manifestado. Pero si es que lo han dejado todo listo, ¿por qué tanto la demora? Sí, pues es lo que no me explico, según nos han comentado la comisión. Ahora, ¿esto quiere decir que hay gente poco competente, gente incapaz, o simplemente están obstaculizando por no dar inversión para esta obra? Exactamente, es lo que tenemos que descubrir, por eso ahorita me he presenciado acá, a qué se debe, preguntar uno por uno, entonces, saneamiento básico y agua y desagüe. Es necesario y urgente para esos comunidades. ¿Para qué cantidad de maestro medio de gente que se beneficia? En Macasca, hablamos aproximadamente de 4.000 ciudadanos. Son tres proyectos. En Jauna tenemos algo de 3.000, en Guamarín más o menos 2.800, aproximadamente 5.000 hectáceos. En Macasca estamos hablando de más de 20 millones, en Jauna son 18 millones. Y eso lo iba a financiar el Ministerio de Vivienda. Exactamente. Solamente era... En ese caso, pero la municipalidad ahorita está haciendo entonces un obstáculo. Ah, entonces... Debería haber equilizado eso. Primero, ¿cuál es el problema o cuál es la dificultad que tiene ese proyecto? ¿Es no cierto?